Durante el último día de actividades del Foro Internacional Itinerario de la Cultura y el Saber, se abordaron tres temas fundamentales, el humanismo, los modelos y las tradiciones. Para el profesor Paolo Orefice, director de la Cátedra Transdisciplinaria UNESCO, hay una crisis de cultura de más de un siglo en la forma de vivir, vinculado a que se pensaba que Europa podía ser la dueña del mundo y estaban equivocados. Hay un poder de la tecnología, que si no lo tratamos con el poder de la humanidad, la tecnología que va destruyendo la individualidad, la personalidad, la riqueza de la gente. La tecnología es un instrumento, pero esta tecnología que tenemos tiene un potencial de améliorar la vida de la gente, no el interés de alguien, sino el interés económico. Por su parte, la doctora Graciela Mota Botello, presidente de Icomos México, ofreció la plática a las ciudades saberes en México, la producción social del hábitat en el siglo XXI. Uno de los graves problemas que ha tenido el manejo de los sitios históricos es que los están poniendo muy bonitos, los pintan y la gente se sale. Y esto tiene un tema de habitabilidad muy importante. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México está claro, pero el tema de la habitabilidad, que es lo que le dio vida al centro, como que se le estirpa, se pierde. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de hacer un universo vivo es la gente viviendo en ella, aportándole sus valores, construyendo esa vida cotidiana del barrio. Pero el origen de todo esto es la convivencia. Finalmente, la doctora Esperanza Ramírez Romero expuso sobre el tema Horizontes del itinerario de la cultura y el saber en México. Su exposición estuvo basada en elementos históricos del siglo XVI y el papel de Don Vasco de Quiroga. Propone un nuevo tipo de conquista, no la conquista de sangre y fuego, que era la que se venía dando desde la entrada de Hernán Cortés, sino que él propone a los hospitales pueblo. Los hospitales pueblo es tomar en cuenta los saberes de los aborígenes, en este caso los purépechas de Michoacán, saber que hizo que desarrollaran una civilización, una importante cultura de Mesoamérica. La clausura del evento tuvo lugar en el Auditorio del Castillo de Chapultepec. Con información de Manuel Bello e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.